Yo nací en Concordia y estuve hasta ahí, viviendo en Concordia, hasta la secundaria. Después la secundaria la hice en el bachillerato humanista. Y la verdad que mi vinculación con las ciencias sociales y artísticas es fuerte y me resultó difícil elegir una carrera que tenía que ver con las ciencias exactas, pero a la vez me producía muchísimo interés y tenía mucha curiosidad y facilidad para las ciencias exactas. Así que cuando terminé la secundaria me vine acá a Buenos Aires a estudiar en la facultad de ciencias exactas de la UBA, la carrera de ciencias de la computación. Pero bueno, siempre me quedó la impronta del río. De hecho me pasó que viviendo acá en Buenos Aires un día fui al Delta y el color marrón del Delta y los sauces y toda la impronta de la costa de la ribera que tiene tantas similitudes. No tan exactos, pero bueno, me traía muchos recuerdos. Así que un día me compré ahí un predio en la isla y desde entonces ya hace casi 20 años que dos veces por semana paso una buena parte de mi tiempo ahí y adoro el río y los paisajes del río. Así que... Bueno, bien, bien, bien. Vayamos más a lo concreto ahora. Cuando en marzo último inauguran unas oficinas de Fine Gas aquí en Concordia, no es un hecho azaroso, sino que hubo un trabajo previo que derivó en finalmente ese momento y me imagino que tampoco es fruto de la casualidad de que se concrete eso acá en Concordia. Por un lado está esto que vos mencionaste recién, pero por otro lado debe haber variables o potencialidades que vos ves, por lo cual consideras que es apto este lugar para desarrollarlo, ¿no? Mirá, yo creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando fui hace, creo que dos o tres años a Concordia era que justamente no hubiera una industria de desarrollo de software cuando hay una población considerable y que la industria de software puede hacer ancla en distintos territorios sin necesidad más que de talento. Y eso se juntaba con la situación específica de Concordia, de estar siempre en los rankings de mayor desempleo y de mayores niveles de pobreza de Argentina, que a mí me parecía una situación sobre la que podíamos actuar como comunidad y yo en particular como responsable de una empresa y sabiendo que el desarrollo de la industria de software requiere solo de talento, de gente que se involucra en cómo trabajar en esto. Es una industria que no necesita inversiones de capital, de bienes de uso, sino inversiones en formación. Entonces, nada, frente a esa situación y la no existencia de una industria consolidada ya, nos pusimos en esta idea de, a ver, ¿qué podemos hacer para que eso cambie? Y empezamos a poquito, primero con unos cursos de formación, donde nos vinculamos con la universidad y dimos unas charlas para los chicos, después hicimos una materia que la damos desde acá, desde el equipo de Finnegan, que fuimos llevando como conocimiento complementario para la universidad. Y a partir de hacer esas estrategias formativas, nos dimos cuenta que, bueno, que los chicos podían trabajar en la industria y que se constataba que era esto, que había que empujar un poquito para que empezara a mover esta rueda. Y pasó, y entonces nos planteamos al año siguiente, bueno, ¿cómo masificamos esto? ¿Cómo lo hacemos un poco más grande? La verdad es que, desde el día uno, yo me imaginé, o el sueño que compartí ahí con la gente de la universidad y con algunos colegas y compañeros de la secundaria, era decir, hagamos que en 10 años, en Concordia, haya más gente en la industria del software que cosechando arándanos. Y la verdad que, para hacer eso, tenemos que lograr que haya miles. Entonces decía, bueno, en los primeros 10 años que pasemos de 10, 20 programadores en Concordia, a mil. Y parece un montón. Pero no pensás que hay mil familias que trabajan en una industria que hoy remunera al más del 50% que el resto de las industrias, que tiene plena empleabilidad, que tiene condiciones de evolución en trabajos geniales. Entonces, bueno, pongámoslo en marcha y tiene que pasar. Entonces lo pusimos en marcha. Y eso tuvo impacto, conectividad con un programa de la municipalidad. Y entonces dijimos, bueno, hagamos un programa piloto, hagamos una formación más masiva. Y pensemos en 200 chicos que empiecen a estudiar. Y sacamos la convocatoria, en lugar de 200 se postularon 1.200. Y eso fue un problema, pero a la vez marcó que existía una población interesada en pensar esta profesión. Así que terminamos eso y el gobierno nacional vio lo que hicimos y dijo, esto lo queremos, ellos estaban en programas parecidos y les gustó la estructura y la forma en que lo planteamos, así que lo llevaron a nivel nacional.